Hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Eventos Universales. Si eres nuevo o nueva en este canal, te invitamos a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y bueno, en esta ocasión queremos compartirles que venimos aquí a este domicilio, donde nuestros clientes nos han requerido una carpa elegante de 15 por 20 metros. Debo comentarles que habíamos agendado una medida de carpa más pequeña que esta. Habíamos agendado 10 por 20 metros, pero ¿qué creen? Que los clientes estaban muy, muy preocupados por los espacios, ya que iban a meter pues obviamente la música, la visita de baile, también un puesto de tacos, justamente pues iba a ser para la comida. Entonces, pues la verdad estaban bien preocupados, así que pues esto fue antier, que les dimos la opción de agrandar un poquito más la carpa. Y aparte, llevarles o traerles más bien aquí al evento una carpa de 5 por 5 para que se usara exclusivamente para los de la cocina. Y bueno, es por eso que ahorita pues estamos montando esta carpa de 15 por 20. Estamos, yo digo, están mis compañeros pues aquí sudando la gota gorda, porque pues bueno, para el momento en que les estoy grabando este video, pues todavía no llovía, estaba bastante, bastante soleado. Y pues mis compañeros la verdad es que sí le andaban batallando con el sol, porque pues sí estaba muy fuertecito. Pero pues bueno, afortunadamente pues pudieron realizar todo el trabajo. Elevada la carpa a un metro de altura y posterior a que se montara el plafón de la carpa, iniciamos con la decoración de la parte del techo de esta carpa. Instalamos telas en color lila, blanco y dorado. Justamente el evento que se va a llevar a cabo el día de mañana. Es una primera comunión, la primera comunión de Marisol. Y nuestra clienta nos requirió estos tonos para toda la decoración, incluida también la mantelería que usaremos para las mesas. Y bueno, pues aquí mis compañeros realmente me ayudaron bastante en poder realizar esta decoración. Instalamos también las luces vintage, en el centro una dona de flores con candil en el centro. Y pues quedó muy muy bonito en la parte de arriba. Estamos muy a gozos con el resultado. Y pues bueno, ya posterior a eso, mis compañeros empezaron a elevar la carpa a lo que es la altura de 4 metros. Y mientras ellos hacían eso, nosotras empezamos a acomodar las mesas y sillas para avanzar lo más que se pueda. Hoy es sábado. También nos tocó realizar la decoración de la parte de la mesa principal donde se sentará la hermosa festejada. Decoramos con globos. Nuestra clienta nos pidió esta lonita personalizada conforme al evento de primera comunión. Y en esas mesitas van a colocar pues todo lo relacionado a los dulces, postres. También tuve una compañera que me estuvo ayudando al montaje de las mesas mientras nosotras estábamos realizando la decoración de los globos. Y pues bueno amigos, este es el resultado final. Acaban de llegar otros compañeros a instalar el inflable y el brincolín. Yo me tengo que retirar a otro evento y ya no voy a poder grabar eso. Espero que les haya gustado esta opción de decoración para primera comunión. No olviden regalarnos un like si es que les gustó el video. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.